Si es que nos organizamos, legalizamos nuestros clubes, legalizamos nuestras ligas deportivas parroquiales, ahí nosotros vamos a tener beneficios por parte del gobierno y obviamente del Ministerio del Deporte. Es la única manera de cómo nosotros vamos a poder salir adelante con el tema deportivo. Si es que no tenemos nosotros desorganización, lamentablemente no se va a poder hacer absolutamente ningún trabajo o no se va a poder hacer o no se podrá tener el apoyo del Ministerio del Deporte o del gobierno central. Nuestra ley del deporte, que fue aprobada ahora en 2010 y promulgada en el 2010, ha establecido varias estructuras dentro del Sistema Deportivo Nacional. Esas estructuras son la del deporte recreativo, del deporte formativo, del deporte de alto rendimiento y del deporte profesional. Cada una de estas estructuras tiene sus propias características y tiene sus propias finalidades. Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en lo que es el deporte recreativo o el deporte de recreación. La base de esta estructura son los clubes, como les comento. Nosotros necesitamos tener mínimo tres clubes deportivos básicos, barriales y parroquiales para poder constituir una liga deportiva parroquial. Si unimos tres parroquias que estén con la liga deportiva parroquial constituida, legalizada y legitimada dentro del Ministerio del Deporte, podemos conformar una federación cartonal de ligas deportivas barriales. Y a su vez, esta federación cartonal de ligas deportivas barriales va a pasar a formar parte de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales y de la Federación Nacional de Ligas Barriales, o FEDENA Ligas, que se le conoce tan bien. Esta es la estructura que ha determinado la ley del deporte para el deporte de recreación específicamente. Nosotros les vamos a dar unos documentos que les van a servir básicamente para elaborar todos los requisitos que están aquí, los doce requisitos. Todo el contenido de estos documentos, una vez que ustedes lo elaboren, necesariamente, como les digo y les insisto y como les he venido diciendo desde el principio, necesariamente tiene que estar adaptado a las necesidades de cada uno de los clubes. Entonces, la ventaja de conformar los clubes es poder tener mínimo los tres clubes que establece la ley para poder formar o constituir la Liga Deportiva Parroquiales. Y la Liga Deportiva Parroquiales si va a recibir los recursos o las asignaciones directamente del Ministerio para su trabajo, para sus actividades, para organizar eventos, para organizar campeonatos. Y esa entidad, la Liga Deportiva Parroquiales, va a ser la que rija y dirija lo que es el deporte dentro de la parroquia. ¿Hay plazos para esto? El Ministerio del Deporte estableció que en 2014 tienen que estar legalizados todos los órganos deportivos. Sí, se tendría prácticamente hasta el 31 de diciembre para legalizar los órganos deportivos. Después de eso, se va a limitar los recursos que se ven. El organismo que no ha estado legalizado hasta ese momento, no recibirá recursos. Y obviamente desaparecerá ya el organismo deportivo.